Bienvenidos a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas les comparto esta sagrada oración dirigida a los tres arcángeles poderosos, en esta oportunidad, vamos a elevar esta oración a los cielos. Hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que, para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Tres son mis ángeles protectores. Veintiuno son los días de oración para rezar por mi protección. Benditos y poderosos arcángeles protectores. Amados arcángeles que brilláis en los cielos desde el principio de los tiempos. Vosotros que, desde la creación del mundo, sois los fieles portadores. De la luz protectora y creadora de mi único Dios. Eterno y todopoderoso, mi único Dios, bueno, piadoso y misericordioso. Mis tres arcángeles queridos, que siempre me habéis protegido y aconsejado. En mis mejores días, he sentido siempre a mi lado vuestra divina alegría. Y en mis peores días, siempre he tenido vuestra apreciada compañía. Hoy os rezo nuevamente como humana y sincera humildad. Para solicitar una vez más vuestra sagrada y divina protección. Con toda mi fe en Dios Padre os ruego hoy, mis tres benditos arcángeles. Con toda mi esperanza e ilusión, os rezaré esta oración durante veintiún días. Mis tres amados, benditos y poderosos arcángeles. San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Mis tres arcángeles protectores. Os rezo hoy para que me mostréis la luz en el camino que tengo que seguir. Para que me aportéis paz, luz y claridad a mi humilde existencia terrenal. Llenar de abundancia y prosperidad mi vida, a mis seres queridos y a mi hogar. Os rezo hoy a vosotros, benditos y gloriosos arcángeles protectores, en los que siempre he confiado. Os rezo hoy para que me deis auxilio con vuestra incalculable fuerza protectora. Con fe en mi Dios, os pido que me ayudéis a superar obstáculos y problemas. Que me ayudéis un día más a alejar las malas energías y las tóxicas vibraciones que me rodean. Protegedme de cualquier cosa mala o negativa que tenga a mi alrededor. Sed hoy, un día más, mis amados arcángeles, mi escudo ante los enemigos y los males que me rodean a mi alrededor. Aliviate las cargas y preocupaciones que no me permiten prosperar. Hoy os rezo a vosotros, mis tres arcángeles divinos y poderosos, y durante veintiún días más así lo cumpliré sin fallar ninguno. Así es como demuestro mi auténtica fe, implicación y devoción por mi Dios y vuestra protección. Tengo una inmensa fe y creencia en vuestro gran poder divino. Hoy os rezo, un día más, porque siento vuestro aliento en mi oración. Hoy siento vuestra mirada en mi oración, y la deseo sentir también el día de mañana. Amados arcángeles, líbradme de cadenas y ataduras que no me permiten avanzar. Habladle hoy de mí al Señor, mi único Dios. Habladle de mí, de mi gran fe y devoción. Sé que a vosotros os escucharé. Hoy, amados arcángeles, os ruego por protección para mis bienes materiales. Hoy, benditos arcángeles, os rezo por serenidad y tranquilidad para mis bienes espirituales. Hoy, poderosos arcángeles, os rezo para que me mostréis el camino para no sufrir por mi economía. José Miguel Arcángel, vencedor ante los demonios y gran príncipe del reino celestial. Protégeme un día más. Alza por favor tu flamígera espada sobre mis enemigos, para que huyan despavoridos. Líbrame de envidias, odios, traiciones, rencores y malos pensamientos. Libérame de enemigos visibles o invisibles. Yo les perdono, nada me deben. Libérame de enemigos ocultos o enemigos declarados. Yo les perdono, nada me deben. Limpia, o San Miguel Arcángel, mi corazón y mi mente, de cualquier tipo de rencor o resentimiento. No deseo tener enemigos, así como no deseo ser un enemigo. Aleja de mí, o San Miguel Arcángel, cualquier conjuro, hechizo o magia negativa que sobre mí pueda llevar. Corta cualquier lazo con el mal y la maldad que haya sido enviada o adquirida. Líbrame de estas cargas negativas y tóxicas para que pueda avanzar. Ayúdame a abandonar todo lo malo que ya no quiero ni deseo. Abre mis caminos para dejarme recibir todo lo bueno que está por llegar. O San Miguel Arcángel, elimina la mala suerte que haya podido heredar y llena de buena suerte y riqueza mi hogar. O San Gabriel Arcángel, el ángel bendito de la anunciación del mismísimo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Por tu bondad y tu misericordia eres conocido. Por tu poder y tu eterna bondad eres adorado. Por eso hoy, San Gabriel Arcángel, te ruego, te rezo con gran humildad y fe, para que me ayudes a mejorar mis bienes espirituales y materiales. Guíame por el camino de una próspera economía que hasta ahora no he podido tener. Prepárame para recibir todos tus dones y que no pueda volverlos a perder. Llena de nuevo mi vida de dicha y felicidad. Enséñame hoy a dormir nuevamente con paz y tranquilidad. Llena mi vida de buenas noticias y haz que las malas noticias sólo sean vanas y pasajeras. Ya no deseo ni tengo espacio para cosas malas en mi vida. Con tu poder divino, oh San Gabriel Arcángel, aleja de mí todo lo malo y negativo que ya no quiero ni deseo. Muéstrame el camino de una nueva y próspera vida llena de felicidad. Enséñame, oh poderoso Gabriel, a que mis pasos sean firmes y seguros. Ilumíname con soluciones justas y duraderas para todos mis problemas. Guíame con tu divina luz y muéstrame cómo sacar adelante todo lo que emprenda. Ayúdame a entender cómo mejorar mi estabilidad financiera y económica. No dejes que nunca más mi vida esté llena de carencias o miserias. San Rafael Arcángel, conocido y nombrado como la medicina de Dios, hoy te rezo a ti con una enorme y sincera devoción para pedirte protección por mi cuerpo y mi salud terrenal. Por favor, San Rafael Arcángel, déjame sentir tu divina mano sobre mí una vez más. Bendice, sana y cura cualquier mal o enfermedad de este cuerpo mortal. Hazme sentir una vez más la salud y la vitalidad fluyendo dentro de mi cuerpo terrenal. No dejes que ninguna enfermedad ni ningún otro tipo de mal prosperen dentro de mí. Por favor, San Rafael Arcángel, utiliza tu gran poder protector para alejarme de accidentes, peligros o enfermedades. Hoy te rezo. San Rafael Arcángel, con gran fe, ilusión y devoción. Por favor, Rafael Arcángel, escucha mis palabras. Tú que estás con Dios, déjame sentir la paz, la armonía y el bienestar de una vida plena y feliz. Todo lo que tengo, yo te lo doy, pues nada es mío. Todo es del Señor. Benditos, poderosos y venerados Arcángeles del Señor, seres eternos, inmortales y llenos de luz celestial. Hoy os rezo con fe mis anhelos y deseos, porque en vosotros confío. Mostradme, por favor, los primeros pasos para comenzar mi nuevo camino, el nuevo camino que se aleja del sentimiento de necesidad y de angustia. Susurradle hoy, mis Arcángeles amados, mi nombre al Señor. Habladle de mi fe y de mi devoción. Contadle durante cuántos días he repetido esta oración. Oh, San Miguel Arcángel, gracias por escucharme y protegerme. Oh, San Rafael Arcángel, gracias por sentirme y sanarme. Oh, San Rafael Arcángel, gracias por iluminarme y cuidarme. Gracias, Dios, por escuchar esta humilde oración. Amén. Amado San Gabriel Arcángel, bendito ángel de luz celestial, glorioso ángel portador de esperanza, de paz y bondad, tú, que eres el fiel y leal mensajero de mi único Dios, dulce amparo y protección de mi alma inmortal. Hoy te rezo a ti, mi único Dios, desde lo más profundo de mi corazón, para que envíes en mi socorro a tu divino ángel Gabriel y a todas sus legiones de ángeles en mi ayuda, por el poder con el que tú, mi Dios, le has revestido, para que hagas posible que se realice un milagro en mi vida. Mis días se llenan de lágrimas y ya no puedo más. Te pido por mí, pero mi felicidad es la de los demás. Escucha, mi Dios, esta honesta oración. Amado Arcángel San Gabriel, poder, confianza y fortaleza de mi Dios, tú, que transitas bajo las órdenes de Dios por los cielos y la tierra, extiende hoy tus alas protectoras y dame el consuelo que necesito. Haz que se alejen de mi vida los sufrimientos, tristezas y penalidades. Estoy sufriendo dolores y lamentaciones en mi vida. Siento que mis fuerzas están a punto de desvanecer. Solamente la fe en mi Todopoderoso Dios me hace continuar. Envíame junto a tu ángel Gabriel, un abrazo que me llene de luz y esperanza. Dame fuerza y perseverancia para que pueda seguir enfrentando a mis padecimientos. Inspírame hoy, calma y paciencia para poder combatir mis ansiedades. Muéstrame el camino de tu sabiduría para encontrar respuesta a mis preocupaciones. Ilumina esta noche con tu luz divina y celestial. Este momento oscuro en el que me encuentro para que se muestren y se clarifiquen los caminos que debo seguir. Llena mi espíritu un día más de paciencia y comprensión para que mañana al despertar pueda encontrar la tranquilidad que tanto necesito. Arcángel Gabriel, pleno de virtud, Dios te ha colmado de amor y compasión. Baja esta noche a mi lado para llenarme de amor y borrar mi dolor. Siembra en mí la semilla del bienestar y la tranquilidad. Arcángel Gabriel, esta noche te suplico que seas mi interlocutor en los cielos. Oh, mi único Dios, tú que estás lleno de bondad, hoy le pido a tu inmensa generosidad, envía a tu amado ángel Gabriel. Déjale llegar hasta mí esta noche. Mi mente necesita paz y en Gabriel confío porque me la puede dar. Arcángel San Gabriel, embajador de mi único Dios, escucha esta noche mi oración. Siente por favor mi angustiosa necesidad. Hoy te suplico una noche más. A través de esta humilde oración, escucha esta noche estas mis sinceras palabras. Llena de paz y amor mis sueños. Colma de paz mi despertar. Una mano tuya sobre mi hombro es suficiente para hacerme sentir felicidad. Un ligero aliento sobre mi espíritu. Es suficiente para calmar mi soledad. Esta noche entiendo que junto a ti todo es posible. Muéstrame el perdón por mis errores y equivocaciones. Muéstrame que mi alma es digna de recibir el milagro de tu perdón. Muéstrame el camino para encontrar la esquiva felicidad terrenal. Arcángel San Gabriel, amado ángel de mi único Dios, tú que eres portador de buenas noticias. Divino protector de los hogares, muéstrame esta noche la solución a mis problemas y preocupaciones. Querido San Gabriel, arcángel de la pureza y las buenas nuevas. Oh mi amado Dios, envía esta noche a tu ángel protector. Yo te amo y te bendigo desde lo más profundo de mi ser. Yo te doy las gracias por todo lo que ya has puesto en mi vida. Nunca dejes de guiar mis pasos y mis buenas decisiones. Enséñame esta noche a orar con pureza de corazón. Día esta noche mis caminos y acompáñame mañana un día más. Yo hoy te muestro mi pura devoción a través de esta honesta oración. Sé que tú me escuchas, que no puedo verte, pero ya puedo sentir tu protección. Tu poderosa luz, cálida e invisible, me hace descansar en paz ahora. Gracias mi Señor, gracias Dios, gracias mi querido arcángel San Gabriel. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por vuestra comprensión. Ya he comenzado a sentir vuestra eterna compasión. Con esta oración te siento entrar esta noche dentro de mi corazón. Ante ti, Señor Dios Padre y verdadero, hoy me arrodillo y suplico de todo corazón que permitas a tu santo arcángel San Gabriel bajar hasta mí esta noche para iluminar mis caminos mañana un día más. Mis acciones serán merecedoras de recibir tu eterna bondad. Gracias mi Señor, una noche más, por escucharme y llenarme de paz. Gracias por mostrarme las divinas formas de tu poder celestial, eterno y todopoderoso Dios. Despliega también esta noche el perdón sobre este humano corazón. Líbrame de la tristeza, de la soledad y la desesperación. Aleja de mi hogar la inquietud y el desasosiego. Ilumíname con la solución a mis problemas. Envía a tu ángel con este regalo de amor divino. Tú que elegiste entre todos los ángeles a Gabriel para serle portador de tus bondades. Haz que esta noche proteja mi sueño y mi descanso para que reciba las respuestas que necesito a través de esta oración. Permite que tu divina luz llegue hasta mí a través de Gabriel. Ilumina las luces de mi mente y de mi corazón con tu sabio resplandor. Aleja de mí esta noche el mal, la preocupación y el dolor. Envía hoy, una noche más, a tu ángel protector para que llene de descanso este humano cuerpo mortal. Gracias Gabriel. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo Arcángel Rafael, caudillo de los ejércitos del Todopoderoso, emisario de la divinidad, compañía del caminante, médico de los enfermos, refugio de los perseguidos, azote de los demonios. Emisario de la misericordia de Dios, con tu sabiduría y poder te pedimos, libéranos de todo mal. San Rafael, sentinela nuestro, y uno de los siete arcángeles que rodean el trono del Altísimo, por el amor que has manifestado a los hombres, hoy te suplicamos con humildad, nos cuides y protejas. Presérvanos de los peligros del alma y del cuerpo, y aléjanos de los enemigos que nos acosan, de los difamadores, de los traidores, ruines y envidiosos. Aleja a toda persona que intente lastimarnos, con sus malas palabras, con sus malas acciones, con sus malos ojos. Aleja todo mal deseo, todo aquello que nos robe la paz. Te pedimos Rafael Arcángel, entra en nuestra casa como entraste en la de tu siervo Tobías, liberándole a él y a su esposa Sara del cruel demonio, devolviendo la vista a su anciano padre. Y llenando a su casa y familia de toda clase de bendiciones. Sé médico de cabecera de nuestra familia, nuestro abogado, y socórrenos en nuestras necesidades. Intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que nos conceda esta gracia que te pido, siempre que esto sea su voluntad y para gloria suya y salvación nuestra. Arcángel San Rafael, te pedimos con todo nuestro corazón, nos brindes tu especial protección, para salir victoriosos ante cualquier enfermedad o padecimiento físico que amenace nuestra salud. No dejes de ser nuestro escudo y defendernos en los malos momentos y ante todas las adversidades de la vida y en situaciones de peligro para nuestro cuerpo y alma. Sé nuestro guía y consejero en esta vida, para cumplir los deberes como verdadero hijo de Dios, a fin de que algún día pueda estar a tu lado, gozando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así sea. Gran Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, a tu protección encomiendo mi alma y mi cuerpo, y por la gloria que tú posees en el cielo, te ruego que me ayudes, sobre todo al final de mi vida. Para que tú refuerces mi débil corazón y obtener para mí, de parte de Dios, el perdón de todos mis pecados, para que mi alma pueda salir llena de paz y de alivio. Guerrero justo y fiel ante las batallas de la oscuridad, para ser el Príncipe de la Luz y la Redención de las Tinieblas. Defensor del Cielo y Conductor de la Santidad, te ruego en este momento, para que me abras los caminos del bien y me protejas en todo momento. Ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se me presente en mi vida, y enséñame a ser fuerte y a luchar ante cualquier tentación. Que tu escudo lleno de divinidad se coloque delante de mí, para paralizar todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en lo bueno. Te pido en esta hora y en este santo momento, por mí y por las personas que amo, te pido que en todos los sentidos el mal sea rechazado y sacado de mi vida. Que todos los malos augurios de mis enemigos se reviertan, que todo lo que ocurra para mí sea positivo, que todo en este día esté a mi favor. Que esa persona que quiera hacerme daño se le devuelva todo lo que me desea siete veces, y que su vida se convierta en un martirio, así como el que vivió Jesús en la cruz. Aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante, elimina toda la maleza que se encuentre en el camino, para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido. Fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual, no permitas que jamás dude de tu inmensa protección, y lléname de devoción por ti cada día de mi vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del diablo, que Dios manifieste sobre él su poder. Esa es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja el infierno a Satanás y además de espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegido de cualquier peligro o maldad que se me acerque, y enriquece mi fe a tu santa disposición. Te pido que me cuides, que me hagas fuerte ante la maldad, e ilumíname el camino para entrar limpio al reino de los cielos, y permíteme ser parte de tus devotos. Amigos y fieles para sentirme bendecido y darte gracias eternamente. Aleja, San Miguel, todo aquello que nos pueda perjudicar. Limpia y purifica y abre nuestros caminos para que libres de todo impedimento podamos avanzar, prosperar y lograr metas y así conseguir todo lo que ansiamos y deseamos. Y muy especialmente solicito tu ayuda en lo siguiente. Es momento de pedirle con mucha fe a San Miguel Arcángel tu petición especial para tu vida. Mi amado Arcángel San Miguel, con toda mi confianza y esperanza, te pido uses tu poder y fuerza para auxiliarme, y como fiel seguidor tuyo, y por el caño tan grande que siento por ti. Te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección. Me ayudes a mejorar mi economía, y abras, limpies y purifiques mis caminos para que llegue a mí la buena suerte y la riqueza. Con tu escudo defiéndenos de la miseria, con tu espada corto todo lo que nos aleja del bienestar, con tus alas ahuyenta las miserias y carencias, con tu firmeza y empuje danos fortaleza y tesón. Con tu luminosidad y rectitud llévanos por sendas correctas, guía nuestros pasos para que no erremos y tomemos las decisiones con madurez, y así consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras finanzas e inversiones. En nuestros negocios, tareas, trabajos u ocupaciones. Amado San Miguel Arcángel, aquí te ruego que con todo amor protejas a los que más amo, y a los que hoy están sufriendo en el mundo. Te pido que con la fuerza de tus brazos detengas la mano de aquel que golpea y daña a su mujer o esposo, a sus hijos y a quienes lo aman. Te pido que detengas al que empuña un arma para dañar. Haz lo que se arrepienta, que en cada una de sus víctimas vea tu mirada celestial, y puedan entender que todos somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Dios, y que no tendrá más poder el que es violento. Que no actúe en su mente en oscuridad. Enciende en su corazón la llama de la fe y el amor, para que retorne al camino que ha atrasado el Padre. Con tu espada, corta todo acto de violencia en el mundo. Con tus alas, cúbranos de las tormentas, de las catástrofes y de las tormentas en el mundo. Ilumínanos el camino cuando éste se torne oscuro. Con tu gran ejército de ángeles, acompáñanos en el camino de la vida, disipando y alejando las tinieblas. Para que de esta manera continuemos el camino hacia Dios con regocijo y alegría y con nuestro corazón lleno de fe y amor, amando cada día con más intensidad a nuestro bendito Padre celestial. Haz que permanezca yo fuerte ante la adversidad. Concédeme sabiduría, prudencia, y permite que pueda yo en mi camino transmitir esa luz que ha puesto en mí. Díame, protégeme y con tu sagrada justicia, ampárame todos los días de mi vida. Sé mi fiel defensor ante los enemigos que el maligno pone en mi camino. Ayúdame por siempre a salir victorioso de cualquier agresión, calumnia o traición. Con tu poderosa espada y escudo, detén glorioso San Miguel todo ataque del mal. Aleja y vanece en el tiempo aquello que me pueda perjudicar. Limpia, purifica y abre mis caminos, para que yo pueda llegar tan bendito como lo eres tú a la gloria de Dios. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Oración de sanación para los enfermos. Amigo enfermo, el dolor es una realidad insociable en la vida de los hombres, que solamente acaba con la muerte. El dolor es algo que no se puede explicar satisfactoriamente. Ante el dolor, se aguantan las palabras o se vuelven excesivamente aéreas y desarraigadas. ¿Cuándo queremos que tenga un tono consolador, que pueden las palabras cuando duele la vida? El misterio del dolor se conecta necesariamente con el misterio de Dios. Por eso aceptar el dolor, la enfermedad y la muerte, es aceptar nuestra fragilidad y dependencia de Dios. Por eso el dolor es en cierto sentido comunión de vida con el Dios impasible, que sigue sufriendo en el mundo con todos los que sufren. El dolor es un encuentro con el crucificado. La enfermedad es un misterio que se identifica con el gran misterio del hombre, pues los enfrentan con nosotros mismos tal como somos. La enfermedad suscita interrogantes vitales en el hombre, que exigen una respuesta por parte de Dios. Cuando gritamos nuestro dolor y la enfermedad, nos revestimos de Job, pero Dios no nos responde con palabras, con teorías, nos responde con una realidad encarnada, la de Jesús al hacerse hombre. El Hijo de Dios quiso sufrir y morir por todos los hombres, para alcanzarnos el triunfo definitivo sobre todo pecado, todo mal, todo dolor y toda muerte. La condición terrena del hombre no es definitiva, sirve para gestar la nueva condición gloriosa. Cristo triunfó con la resurrección. Jesús, nuestra esperanza, vive a través del parto doloroso de su pasión y su muerte. Adquirió para su humanidad la condición gloriosa que le permitió y que le permitirá entrar como hombre en la plenitud. Una plenitud de comunión vital con su Padre. Está sentado a la derecha de Dios Padre, y en el dolor y la muerte ha vencido, y por eso vencerá a nosotros su vida pascual. El dolor y la enfermedad alcanzan perspectivas nuevas, si son asumidos y vividos en comunión con el siervo paciente. Con Cristo crucificado y resucitado. Por lo tanto, hermano enfermo, no estás solo. Hay alguien que comparte contigo, no de una manera superficial, sino lo más profundo del ser. Tu caminar en el dolor, la tristeza, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Yo te invito a abrir tu corazón e ir vivenciando estas oraciones para la sanación de los enfermos. Amén. Vamos a sellarlos con la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Dios Padre, de Dios Padre, Heredero y Hijo Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente, sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual, sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro, sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades, sello, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesús, me escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesús, me escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús, me escondo en la llaga del costado herido de Jesús, me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño, amén, amén, amén. Ahora te invito a invocar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, vendador de las gracias, hombre de los corazones, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y toca mi enfermedad, ven Espíritu Santo y penetra hasta lo más profundo de mi ser, y haz que todo sea nuevo, arranca de raíz, oh Espíritu bendito, arranca de atajo todo lo que no es de Dios en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Que pudiera enfermarme, que pudiera estarme provocando esta enfermedad, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, entra, entra hasta mis huesos, entra hasta lo profundo de mi ser Espíritu Consolador. Porque para ti no hay obstáculos, entra, penetra, sana, sana, oh Espíritu bendito, dame el espíritu de fortaleza, de sabiduría, inteligencia, de piedad, de consejo, ven, oh Espíritu, y dame la capacidad de creer. Que para ti no hay nada imposible, oración, para la sanción física. Señor Jesús, te adoro, y te doy gracias por la fe que me has dado en el bautismo, tú eres el Hijo de Dios hecho hombre, tú eres el Mesías Salvador, en este momento quiero decirte como Pedro, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. En el que podamos ser salvados, te acepto Señor Jesús en mi corazón, y en mi vida, quiero que tú seas el Señor absoluto de mi persona, perdona mis pecados, como has perdonado los pecados, del paralítico del Evangelio. Purifícame con tu sangre divina, pongo a tus pies. A tus plantas, mi sufrimiento y mi enfermedad, sana mi Señor, por el poder de tus gloriosas llagas, por tu cruz, tu preciosísima sangre, tú eres el buen pastor, y yo soy una de las ovejas de tu rebaño, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, tu Jesús, quien dijiste, pidan y le será dado. Señor, el pueblo de Galilea, iba a colocar a tus pies a sus enfermos, y tú los curabas, tú eres siempre el mismo, tú tienes siempre el mismo poder, yo creo firmemente que tú puedes sanarme. Porque tienes la misma compasión que tenías con los enfermos que encontrabas, porque eres la resurrección y la vida, gracias Jesús, por lo que harás, por lo que estás haciendo, acepto tu plan de amor para mí. Creo que me manifiestas tu gloria aún, antes que conozca lo que vaya a suceder, antes que conozca. ¿Cómo vas a intervenir? Te doy gracias y te alabo Jesús, amén. Vuelve a invocar al Espíritu Santo conmigo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres. Vendador de las gracias, lumbre de los corazones, ven o Espíritu bendito, ven y penetra a lo profundo de mi enfermedad, tú sabes con claridad, cuál es mi padecimiento, entra, entra Espíritu bendito y toca. Y todo haz lo nuevo, porque para ti, o Espíritu de Dios, no hay nada imposible. Tócame, tócame. Penetra, penetra Espíritu de Dios, y arranca, arranca toda enfermedad, arranca todo dolor, arranca todo sufrimiento, arranca todo lo que no es de Dios, y que puede estar anidado en mi cuerpo, en cualquier área, en mi mente. O en mi espíritu, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Dios Espíritu Santo, en el nombre de María Santísima, la Inmaculada, la que pisó la cabeza de la serpiente infernal. En el nombre de San Miguel Arcángel, de San Rafael Arcángel, de San. Gabriel Arcángel, de mi ángel custodio, y de mi santo patrono, yo, di tu nombre completo, declaro, lo que la palabra de Dios dice con respecto a la sanación, al hacerlo, creo, y declaro, que tu palabra Señor. No volverá a ti vacía, sino que realizará lo que dice. Por lo tanto, creo, creo en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, en el nombre de María Santísima, en el nombre de San Miguel Arcángel, de San Rafael Arcángel, de San Gabriel Arcángel, que yo, di tu nombre completo, recibo en este instante, tu sanación, de acuerdo, con tu palabra, el mismo subiendo la cruz, cargó con nuestros pecados, para que, muertos a nuestros pecados, empecemos una vida santa, y por sus llagas, seremos nosotros sanados. Está escrito en tu palabra, que Jesús mismo, tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, por la autoridad de esa palabra escrita, confiadamente declaro, que yo, di tu nombre completo, he sido redimido, de la maldición, de la enfermedad, y me niego. A tolerar, sus síntomas, Satanás, te hacemos saber, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, que tus principados, tus potestades. Tus espíritus que gobiernan las tinieblas, de este siglo, y tus huestes espirituales de maldad, engaño, mentira, en las regiones celestiales, están atados, amordazados, irreprendidos, y en ninguna manera, pueden obrar. Contra mí, quedo desatado, en este momento y para siempre, de toda opresión, de todo daño, de toda enfermedad, de cualquier índole, de cualquier dolor, de cualquier tristeza, de todo miedo, yo, di tu nombre completo. Soy propiedad de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu. Santo, y de María Santísima, y no te permito, ni en ningún lugar de mi vida, ni en mi cuerpo, ni en mi historia, yo, di tu nombre completo, estoy al abrigo del Dios Santísimo, habito y permanezco fijo. Bajo la sombra del Omnipotente, cuyo poder, ningún enemigo, puede resistir, ahora, Padre bueno, porque te reverencio y te adoro, tengo la seguridad en tu palabra, que es palabra de vida, que el ángel del Señor. Acampa alrededor de mí, y me libra de todo mal, absolutamente ningún mal, me acosará, me acontecerá a mí, ninguna plaga o calamidad, se acercará a mi morada, confieso que la palabra de Dios, permanece en mí. Con todo su poder, y me da perfecta integridad, de mente, de alma, de cuerpo y. De espíritu, sé también, que la palabra de Dios. Habita en mi interior, con toda su riqueza, dándome sanación completa a mi cuerpo, y a mi espíritu, a mi mente, a mi alma, que el Dios Padre, el Dios Hijo, y el Dios Espíritu Santo, me sana, desde lo más profundo. De mi naturaleza, hasta las coyuturas y la médula de mis huesos, la palabra de Dios es medicina, y vida, para mi carne, sé y confío, creo y espero, que la ley del espíritu de vida, opera en mí. Y me da libertad de la ley del pecado, y de la muerte, yo, di tu nombre completo, y todos. Los míos, mi comunidad, el pueblo de Dios, tenemos puesta, toda tu armadura, el escudo de la fe, los proteja contra los dardos, del fuego del maligno, Jesús, es el sumo sacerdote, de nuestra profesión, y yo. Y toda mi comunidad, y el pueblo de Dios, nos mantenemos firmes, en nuestra declaración de fe, en tu palabra, permanezco, y permanecemos firmes. Con la plena seguridad, de que yo, di tu nombre completo, tengo salud, y la sanación, ahora, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Dios Espíritu Santo, amén. Invocamos de una manera especial, la presencia amorosa del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios, que lo conoces todo, lo penetras todo, ven Espíritu Santo. Envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias, lumbre de los corazones, ven Espíritu llena, 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 envía tu fuego que abraza, tu fuego que quema, el fuego que destruye, el fuego que renueva, el fuego divino, el fuego de Dios, quema, quema, quema. Quema esa enfermedad ubicada en cualquier área de mi cuerpo, en cualquier área de mi mente, o en cualquier área de mi espíritu, del Espíritu ven, ven. Ahora, te sugiero de una manera especial, a la hora que yo vaya mencionando los tipos de enfermedad, las enfermedades, tú vas a decir en el fondo de tu corazón, fuera a esa enfermedad, o renuncio a esa enfermedad. Vive este momento en toda la acción y el poder de ese Espíritu Consolador, del Espíritu de Dios que todo lo llena y lo sabe, repite conmigo, ordeno a todas las clases de enfermedades de mi código genético. Que dejen de existir, ahora, ordeno a todas las clases de enfermedades de mi. Código genético, que dejen de existir, ahora. Tomo la espada del Espíritu Santo y corto todos los vínculos de cualquier clase de enfermedad, enfermedades del corazón, fuera, enfermedades de la sangre, fuera, enfermedades del riñón, fuera, enfermedades de los huesos, fuera, enfermedades de la piel, fuera, enfermedades de los pulmones, fuera, cualquier clase de enfermedad en el cerebro, enfermedades. Neurológicas, fuera, todo tipo de cáncer, fuera, problemas digestivos, de comida, fuera, fuera, bulimia, fuera, anorexia, fuera, úlceras al estómago, fuera, úlceras al intestino, fuera, gastritis, fuera, tendencias a formar tumores, fuera, leucemia, cualquier tipo de hepatitis, fuera, me opongo a todos los tipos de enfermedades de la mujer, fuera, problemas menstruales, fuera, desequilibrios hormonales, fuera, infertilidad. Fuera, todo tipo, forma y causa de infertilidad, fuera, frigidez sexual. Fuera, rompo el vínculo de todos los problemas sexuales masculinos, fuera, impotencia, fuera, enfermedades transmitidas, fuera, rompo todas las deformidades físicas, fuera, problemas de oído, fuera, inmunodeficiencias, fuera, enfermedades raras, fuera, ojos delicados, fuera, mala dentadura, fuera, pies planos, fuera, me opongo a todo tipo de migraña, fuera, retraso mental, fuera, paranoias, fuera, esquizofrenias, fuera, todo tipo de esquizofrenia, fuera, todo desorden de la personalidad, fuera, comportamiento maníaco depresivo, fuera, espíritu de autodestrucción, fuera, intento de suicidio, fuera, espíritu de alcoholismo, fuera, espíritu de drogadicción, fuera, espíritu de lujuria, fuera, toda disfunción. Fuera, pesadez emocional, fuera, pesadez espiritual, fuera, artritis, fuera, todas las clases de traumas físicos, fuera, debilidades inexplicables, fuera, presión alta, fuera, mareos, fuera, laberintitis, fuera, anemia, fuera, grados de anemia, fuera, anemia aplástica, fuera, esclerosis múltiple, fuera, todo tipo de embolias y sus efectos, fuera, infartos, fuera, sequedad en la boca, fuera, enfermedades en el hígado, fuera, ostromelitis, fuera, debilidad en los nervios, fuera, nerviosismo exagerado, fuera, desequilibrio emocional, fuera, desequilibrio mental, fuera, insomnio, fuera, pérdida de la memoria, fuera, falta de ánimo, fuera, triglicéridos, fuera, todo tipo de miedo, fuera. Colesterol, fuera, cualquier tipo de depresión, fuera, ceguera, fuera, tendencia al. Estrés, fuera, diabetes, fuera, colitis, fuera, cualquier tipo de enfermedad conocida o desconocida, fuera, cualquier tipo de enfermedad conocida o desconocida, fuera, corto, toda esa conexión, estirpo la raíz. Causa de todas las enfermedades físicas y mentales, y debilidades inexplicables, Señor, libérame de los efectos de estos caminos de enfermedad, grabados desde mis antepasados, pon fin, Señor, a su propagación, Padre. Perdona a aquellos en mi familia que han elegido la enfermedad para Evitar la vida, por las formas con que han afrontado las necesidades, de manera insana, haz que un nuevo modelo de elegir la vida, fluya como un río, a través de mi genealogía, te alabo, Señor, te bendigo, Señor. Te doy la gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, amén, amén, amén. Invocamos de una manera especial, la presencia amorosa del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios, que lo conoces todo, lo penetras todo, ven Espíritu Santo. Envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, Vendedor de las gracias. Hombre de los corazones, ven Espíritu llena, 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 envía tu fuego que abraza, tu fuego que quema, el fuego que destruye, el fuego que renueva, el fuego divino, el fuego de Dios, quema, quema, quema. Esa enfermedad ubicada en cualquier área de mi cuerpo, en cualquier área de mi mente, o en cualquier área de mi espíritu, del Espíritu, ven, ven, quema, quema, fuego de Dios quema, 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 fuego de Dios quema. Quema fuego de Dios, quémalo todo, quémalo todo, y hazlo nuevo. Todo, oh Espíritu bendito, quémalo, 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 que penetre, que penetre, que penetre hasta lo más profundo, hasta lo más profundo de mi ser, hasta lo más profundo de mis huesos, lo más profundo, allá donde nada llega. Donde lo humanamente posible no llega, solamente tú podrás llegar y tocar y hacer nuevo todo. Padre, Señor absoluto de nuestra vida, enséñame a mí, di tu nombre completo, acertar de todo tu corazón, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, física, mental, moral, con un espíritu de abandono. En las manos de la providencia, como un don de tu amor, y una gracia destinada a enriquecer o purificar mi alma, enséñame a aceptar este sufrimiento, líbrame sin quejas, sin rencor, con un corazón magnánimo. Que se resiste a doblegarse, que se resiste a doblarse sobre sí mismo, o a retraerse en una. Tibia resignación, con una fe profunda en la firme convicción, de que tú nos guías por el mejor camino, con una viva esperanza, consciente de que por el poder de Dios, se llega a una alegría más perfecta. En una perspectiva apostólica, por el bien de las almas, y por las grandes intenciones de la iglesia, del Papa, de tus sacerdotes, y no solamente aceptarlo, sino ofrecerlo, en un nudo de amor, que desea dar, más. Y siempre más, Señor generoso, vengo a pedirte por mí, di tu nombre completo. Vengo a suplicarte, que me des abundancia de gracias, para mi salud física, mental, espiritual, y moral, para mi sanación total, y por mi bien, en todos los sentidos, quiero, unirme a la oración. De los que se dirigen a ti, y quiero sustituir, el silencio, de los que no oran, oh poderoso Señor, quiero presentarte todas las penas morales, y las angustias, de mi corazón, e invocar, sobre mí, tu piedad, tu socorro. Y tu auxilio, vengo a pedirte ayuda, para las lágrimas más secretas, de mi alma. Aquellas, que solamente tú y yo conocemos, y que sólo tú, puedes consolar, Jesús, te entrego mi vida, mi historia, te entrego, todo mi ser, amén. 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 Invoquemos desde el fondo de nuestros corazones, la acción del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Bendito, ven Espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo. Piedad, santo temor de Dios, ven Espíritu, ven y penetra hasta lo más profundo de mi ser, y haz en mí tu obra de sanación, de conversión, de protección y liberación. Tú lo puedes, oh Espíritu, creo profundamente en tu acción, creo profundamente en tu acción, creo profundamente en tu acción, y creo, desde el fondo de mi corazón, que en este momento estás penetrando. Y estás tocando esa área, ese espacio, ese momento, incluso, que puede estarme provocando, enfermedad, dolor, tristeza, miedo, angustia, obsesión, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, Vendador de las gracias, Lumbre de los Corazones, Señor Jesucristo. Creo que eres el Hijo resucitado y glorioso de Dios Padre, y que estás aquí, en este instante, en este momento de mi oración, creo que estás vivo, e intercediendo por mí, amándome, y queriendo mi sanación. Queriendo ayudarme. A ti me entrego, oh Señor, a ti me entrego, mi confianza, porque sé que quieres curarme, y eres omnipotente, para poder hacerlo, no lo dudo. Señor Jesús, te lo ruego, perdona mis pecados, fallas, omisiones, errores, que también pueden ser, causa de mis enfermedades, y cura principalmente en mí, mis malos hábitos. Quiero con tu gracia perdonar, a los que me han ofendido, a los que me ofendieron, y afligieron, Jesucristo, mi Dios, mi amigo, médico de cuerpos y almas, en este instante te acepto como mi amado Salvador. Te acepto como mi Señor, único dueño, de todas las áreas, de mi ser, de todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, lo que sé, lo que amo. Jesús, mi Señor, y mi Rey, te pido que entres ahora en mi vida, y permanezcas conmigo, según lo prometiste, estaré siempre contigo, hasta el fin de los tiempos, yo creo en tu palabra. Señor Jesús, yo te entrego en este momento, mi mente, mi voluntad, mis pensamientos, sentimientos, sentimientos, emociones, y toda mi vida, pues quiero que seas el centro de mi vivir, sin que el egoísmo, vuelva a ser el centro de mi vida, mi Redentor y mi hermano, muéstrame, revélame, el propósito maravilloso que tienes para mi vida, en este mundo, y en la eternidad, revélame Jesús, revélame Jesús. Lo que necesito saber, revélame lo que necesito conocer, sobre mi enfermedad, y revélame la manera, en que tú. Quieres, que yo sea sanado, liberado, yo acepto el plan amoroso, y salvador, del Padre eterno para mí, mi Señor y mi Dios, dame tu paz, y tu poder, para que pueda agradarte, en todos mis actos, aceptar. Mis condiciones actuales, y las futuras, que bondadosamente, planeas, para mi vida, Señor Jesús, renuévame totalmente, porque sé, que esta tu voluntad, es para mí, ahora, en este instante, en este momento. Señor Jesús, renuévame totalmente, porque sé también que esta, es tu voluntad, para mí, en. Este momento, te agradezco mi Señor y mi Dios, porque me estás curando, en este momento, lo creo, lo declaro, lo siento, te agradezco mi Señor y mi Dios, porque, en este momento, me estás uniendo, con tu poder infinito. Y tu eterno amor, que cura, y que salva, te agradezco tu gran interés por mí, porque sé que tu salvación, se extiende, a todas las áreas, de mi ser, para darme sanación, conversión, protección, y liberación, así lo creo. Jesús mío, te lo pido, pasea por los corredores de mi mente. De mi consciente, inconsciente, y subconsciente, borrando todos los recuerdos dolorosos, e irrigando, totalmente, con tu sangre bendita, salvadora, tanto mi cerebro, como todas las demás áreas, que carecen de salud. Salvador mío, creo en tu promesa, de que a todos los que te reciben en el corazón, tú les das el poder, de convertirse, en hijos, de Dios Padre, creo, confieso y declaro, que en este instante, estoy recibiendo el poder. La acción, de la espíritu de adopción filial, y que en este instante, estoy renaciendo, como hijito. No deseo más cosas malas en mi vida. Con tu poder divino, oh San Gabriel Arcángel, aleja de mí todo lo malo y negativo que no quiero o deseo más. Muéstrame el camino hacia una nueva y próspera vida de felicidad. Enséñame, oh poderoso Gabriel, a que mis pasos sean firmes y seguros. Ilumíname con soluciones justas y duraderas para todos mis problemas. Guíame con tu luz divina y muéstrame cómo avanzar en todo lo que emprenda. Ayúdame a entender cómo mejorar mi estabilidad financiera y económica. No dejes que mi vida esté nunca más llena de carencias o miserias. San Rafael Arcángel, conocido y llamado el remedio de Dios, hoy te rezo con enorme devoción y sinceridad para pedir tu protección para mi cuerpo y mi salud terrenal. Oh San Rafael Arcángel, déjame sentir tu mano divina sobre mí una vez más. Bendice, sana y mejor a cualquier mala enfermedad de este cuerpo mortal. Hazme sentir salud y vitalidad fluyendo nuevamente dentro de mi cuerpo terrenal. No permitas que ninguna enfermedad o mal prospere dentro de mí. Por favor, San Rafael Arcángel, usa tu gran poder protector para mantenerme alejado de accidentes, peligros o enfermedades. Hoy te ruego, San Rafael Arcángel, con mucha fe, entusiasmo y devoción. Por favor, San Rafael Arcángel, escucha mis palabras. Tú que estás con Dios, déjame sentir paz, armonía y bienestar de una vida plena y feliz. Todo lo que tengo te lo doy, pues nada es mío, todo es del Señor. Benditos, poderosos y venerados Arcángeles del Señor, seres eternos, inmortales y llenos de la luz celestial, hoy les ruego con fe mis anhelos y deseos, porque confío en ustedes. Por favor, muéstrenme los primeros pasos para comenzar mi nuevo camino, el nuevo camino que se aleja del sentimiento de necesidad y angustia. Queridos Arcángeles, susurren mi nombre al Señor y hablen de mi fe y devoción. Díganle cuántos días he repetido esta oración. Oh San Miguel Arcángel, gracias por escucharme y protegerme. Oh San Rafael Arcángel, gracias por sentirme y curarme. Oh San Gabriel Arcángel, gracias por iluminarme y cuidarme. Gracias, Dios, por escuchar mi humilde oración. Amén. Amado San Gabriel, bendito Arcángel, ángel de la luz, glorioso ángel celestial, portador de la esperanza de paz y amor de Dios, tú que eres el fiel y leal mensajero de mi único dulce Dios. Amparo y protección de mi alma inmortal, hoy te rezo, mi único Dios, desde lo más profundo de mi corazón, para que envíes a tu ángel divino en mi ayuda. Gabriel y todas tus legiones de ángeles, vengan en mi ayuda con el poder que mi Dios les ha dado, para que un milagro se haga posible en mi vida. Mis días están llenos de lágrimas y ya no puedo más. Te pido por mí, pero mi felicidad es la de los demás. Escucha, mi Dios, mi honesta oración. Amado Arcángel San Gabriel, poder, confianza y fuerza de mi Dios, tú que caminas bajo las órdenes de Dios por los cielos y la tierra, abre hoy tus alas protectoras y dame el consuelo que necesito. Hoy, un día más, sean mi escudo contra los enemigos y los males que me rodean. Alivien las cargas y preocupaciones que no me permiten prosperar. Hoy les ruego a ustedes, mis tres arcángeles divinos y poderosos, y por veintiún días más, lo cumpliré sin fallar. Así demuestro mi auténtica fe, compromiso y devoción a mi Dios y su protección. Tengo inmensa fe y creencia en su gran poder divino. Hoy les rezo un día más porque siento su aliento en mi oración. Hoy siento su mirada en mi oración y deseo sentirla también mañana. Amados Arcángeles, libérenme de las cadenas y ataduras que no me permiten avanzar. Hablen hoy de mí al Señor, mi único Dios, para hablar de mi gran fe y devoción. Sé que Él les escuchará. Hoy, amados Arcángeles, les imploro protección para mis bienes materiales. Hoy, benditos Arcángeles, rezo por serenidad y tranquilidad para mis bienes espirituales. Hoy, poderosos Arcángeles, les ruego que me muestren el camino para no sufrir por mi economía. Oh San Miguel Arcángel, vencedor sobre los demonios y gran príncipe del reino celestial, protégeme un día más, por favor. Levanta tu espada llameante sobre mis enemigos para que huyan aterrorizados. Libérame de la envidia, el odio, las traiciones, los rencores y la maldad. Que mis pensamientos me liberen de enemigos visibles o invisibles, no les perdono nada. Debes liberarme de enemigos ocultos o enemigos declarados, no te perdono nada. Limpia, oh San Miguel Arcángel, mi corazón y mi mente de cualquier tipo de resentimiento o rencor, no deseo tener enemigos, ni ser uno. Mantén lejos de mí, oh San Miguel Arcángel, cualquier hechizo, maleficio o magia negativa que pueda cargar. Corta cualquier vínculo con el mal y las malas energías que hayan sido enviadas o adquiridas. Libérame de estas cargas negativas y tóxicas para que pueda seguir adelante. Ayúdame a abandonar todas las cosas malas que no quiero o deseo, y abre mis caminos para recibir todo lo bueno que me rodea. Oh San Miguel Arcángel, elimina cualquier mala suerte que pueda haber heredado y llena mi hogar de buena suerte y riqueza. Oh San Gabriel Arcángel, bendito ángel de la Anunciación de Jesús nuestro Salvador y Redentor, por tu bondad y tu misericordia, eres conocido por tu poder y bondad eterna, y eres adorado por ello. Hoy, San Gabriel Arcángel, te pido con mucha humildad y fe que me ayudes a mejorar mis bienes espirituales y materiales. Guíame por el camino de una vida próspera y una economía que hasta ahora no he podido tener. Prepárame para recibir todos tus dones y que no vuelva a perderlos. Llena mi vida de alegría y felicidad nuevamente, enséñame a dormir hoy de nuevo con paz y tranquilidad. Llena mi vida con buenas noticias y que las malas noticias sean sólo pasajeras y vanas. Aleja de mi vida los sufrimientos y las tristezas, las dificultades y los dolores que estoy sufriendo. Mi fuerza está a punto de desaparecer, sólo la fe en mi Dios Todopoderoso me hace seguir adelante. Mándame, con tu ángel Gabriel, un abrazo que me llene de luz y esperanza. Dame fuerza y perseverancia para seguir enfrentando mis sufrimientos. Inspírame hoy con calma y paciencia para combatir mis ansiedades. Muéstrame el camino de tu sabiduría para encontrar respuestas a mis pasiones. Ilumina esta noche con tu luz divina y celestial, este momento oscuro en el que me encuentro, para que los caminos que debo seguir se muestren claros. Llena mi espíritu un día más con paciencia y comprensión, para que mañana al despertar pueda encontrar la tranquilidad que tanto necesito. Necesito al arcángel Gabriel lleno de virtud. Dios te ha colmado de amor y compasión. Desciende esta noche a mi lado para llenarme de amor y borrar mi dolor. Planta en mí la semilla del bienestar y la paz interior. Arcángel Gabriel, esta noche te imploro que seas mi intermediario en los cielos. Oh, mi único Dios, tú que estás lleno de bondad, hoy te pido con inmensa generosidad que envíes a tu amado Gabriel. Que él me alcance esta noche, pues mi mente necesita paz, y en Gabriel confío porque el arcángel San Gabriel puede brindármela. Embajador de mi único Dios, escucha mi oración esta noche, por favor. Siente mi angustia, te lo ruego hoy. Te suplico que una vez más escuches esta humilde oración. Que estas palabras sinceras, llenas de paz y amor, llenen mis sueños y mi despertar con tranquilidad. Una mano tuya sobre mi hombro es suficiente para hacerme sentir felicidad, un leve soplo en mi espíritu basta para calmar mi soledad. Esta noche comprendo que contigo todo es posible. Muéstrame el perdón por mis errores y faltas. Enséñame que mi alma es digna de recibir el milagro de tu perdón. Indícame el camino para encontrar la felicidad indescriptible. Arcángel terrestre, San Gabriel, amado ángel de mi único Dios, tú que eres el portador de buenas nuevas, protector divino de los hogares, muéstrame la solución esta noche a mis problemas y preocupaciones. Querido Santo Gabriel, arcángel de pureza y buenas nuevas, oh mi amado Dios, envía esta noche a tu ángel para protegerme. Te amo y te bendigo desde lo más profundo de mi ser. Agradezco por todo lo que ya has puesto en mi vida. No te alejes nunca de mí, sigue guiando mis pasos y mis buenas decisiones. Enséñame esta noche a orar con pureza de corazón. Guía mis caminos esta noche y acompáñame mañana un día más. Hoy te muestro mi pura devoción a través de esta honesta oración. Sé que me escuchas, aunque no pueda verte, ya puedo sentir tu protección. Como hijita, de tu Padre celestial, y que lo amo, como a mi eterno Padre, Jesucristo, Señor Todopoderoso del Universo, creo y declaro, también, que Dios Padre nos da la vida eterna, cuando te aceptamos, como Salvador. Como Señor, de nuestra propia vida, porque la fuente de la vida, sin fin, y de la salud, solamente está en ti, en el poder de tu cruz, de tus llagas benditas, de tu gloriosísima resurrección, aceptadas por ti. Para nuestra salvación, y eterna felicidad, sé, mi buen Jesús, que. Sufriste la pasión por amor a mí, y te agradezco mucho, por tu grande y maravilloso amor, Señor Jesús, entra a lo más profundo de mi ser, y ahí, donde esté, esa herida profunda, que no ha podido ser sanada, sellada, cerrada. Entra tú, y tócala, para que por cualquier camino, por cualquier causa o razón, que se haya hecho, esa herida profunda, en este momento, quede sanada, profundamente sanada, en ti, y desde ti, Señor Jesús, sálvame. Y retírame, de en medio de la tristeza, del dolor, de todo. Miedo, de toda obsesión, de toda turbación, de todo acoso del demonio, para que celebre alegremente, tu santo nombre de Redentor y Liberador del Universo, y me gloríe, en la alabanza de mi Padre Celestial. Mi Señor y Salvador Jesús, creo, y declaro, que resucitaste, y que estás, en este instante, sentado a la derecha, del Padre Celestial, en tu trono de gloria, intercediendo por mí, y por lo que tomo en mi interior. Necesitas ser sanado, sé que estás intercediendo, por todo lo que amas en mí, y. Por todos los que amas, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, te necesito, ven a curarme, a sanarme, a salvarme. A liberarme de todo mal, Señor Jesús, creo y declaro, en este instante, que me has sanado, y que me has liberado, de toda enfermedad, y te lo agradezco, Jesús, mi Señor y mi Dios, te pido que también cures. A todas las enfermedades de las personas, cercanas, o lejanas, que en este momento, pudieran estar sufriendo, necesitando de ti, aleluya, 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 alabemos al Señor, gloria a ti, Señor Jesús, traga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Las divinas gracias y promesas, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.